Bueno, vamos a esperar a ver si Porteño se puede conectar. Una vez que se conecte, haremos el sorteo. Espero que en estos días, así que... Hola, amigo. Hola, Porte, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Cansado y descansado, las dos cosas, no sé si se entiende. Hola, traviesos y traviesas. Tengo un sorteo, pero primero, llamemos a la abuela, que ya sabes, ¿verdad? ¡Abuela! ¿Qué? Abuela, hágame el favor, un momentito. ¿Qué, mijo? Ahora sí. Les voy a escuchar a los traviesos y traviesas que están allá. Hola. Diciéndonos que vamos a hacer un sorteo para el día 30 de agosto. Sí, así es, mía, así es. Los traviesos, vamos a hacer un sorteo muy bonito. Vamos a llevar 100.000 pesitos, mijo. ¡Oh, sí! ¡Qué, mijo! Y, señora Maza, rifamos 100.000 pesitos para que no se lo pierdan. Mis amigos de Facebook, Instagram, YouTube. Amigos, dejen su comentario, su número de celular en el comentario para así poderlo llamar. ¿Qué requisitos tenemos, abuela? ¡Mija, los requisitos! Mis traviesos y traviesas. Prende mucha atención porque yo no la puedo ver. Tres suscriptores, tres suscriptores y están participando en el sorteo de 100.000 pesos. Todos, ¿les parecen tres suscriptores y 1.000 pesos? ¡Ojo! Dejen su comentario en la página para nosotros saber cuáles son. Aquí nos quedamos a llamar, ¿cierto? Sí, señora. Porque si me dejan el número ni nada. Si no, dejan ustedes los números ahí. ¿A quién vamos a llamar acá? Nos quedamos con ese número de pesos. ¡Ay, mija! Hay muchos, hay muchos. ¿Llamamos otra vez? Llamamos. Metimos la mano. Si no contesta, volvemos y llamamos. Ah, que llamó, cogimos el numerito, lo llamamos, le marcamos, contestó, no cumple los requisitos. Lo siento mucho, pero son con los requisitos. Hay mucha gente que sí lo ha hecho. Y chao, chao. Entonces, no se le olvide dejar su comentario. Los invito a que vayan a YouTube. Ahí es donde se va a ver, donde van a ver el video, el sorteo, el 30 de agosto. ¿Qué onda, güey? Mira, y esos traviesos y traviesas que no se han suscrito, suscríbanse al canal para que puedan participar. Ojo, el 30 de agosto, no se le olvide. Ah, bien ahí, bien ahí. Pero bueno, bueno. Es importante que estés bien. Sí, sí, sí. Adiós, gracias. Estoy bien. Estoy bien. Me divierto con algunas cosas, otras me dan bronca. Pero, bueno, es importante que estés bien. Sí, sí, sí.